¡Suscríbete al canal! ¡Ah, derroes de Helios! Vaya, a Kog le gusta meternos hype y hacer que nos sintamos importantes. Mañana se llevará a cabo un mantenimiento de los servidores desde las 9 de la mañana hasta en un principio las 3 de la tarde. Sí, claro, hasta las 3 de la tarde. ¡Del año 2050, hijos de la gran...! Eh, bueno, ¿dónde estaba? Ah, sí, en los cambios. Retocan el esboard de arena, así como los tutoriales y las misiones épicas. El retoque o la innovación de los personajes consiste en... ¡Habilidades! Cambio de habilidades. Ya no habrá árbol de habilidades, sino que aprenderemos estas automáticamente. Tampoco habrá más nivel de habilidades, sino que estas aumentarán el daño según el nivel del personaje. Todas las activas pueden mejorarse de dos maneras. Algunas obtienen el estatus de fuerte cuando el personaje alcanza cierto nivel. El daño a las habilidades se puede mejorar también con objetos, títulos y sets. ¡Misiones! Los personajes afectados por la renovación, el esboard y llena, no podrán aceptar o acabar más misiones que usen la nota de habilidad. Lo sentimos si estabas a punto de obtener una jugosa recompensa por una misión, pero nosotros somos Kog y este es nuestro juego. ¡CANGEOS! Aranka puede cambiarte los siguientes objetos en la tienda, una vez que se hayan renovado todos los personajes. Otros cambios. El collar del mago será cambiado por una nueva versión. El máximo DD depende ahora del nivel del personaje. Se realizaron cambios en algunos carácteres no jugables, o NPC. Y se reparó el error del aperitivo de Geralt. Ese que te mandaba la bolsa de Geralt por equivocación. ¡Ah! Y esos carteros de hoy en día, ¿eh? Y un montón de eventos nuevos. Yo les recomiendo que lo lean en la página porque son muchos y son muy extensos. ¿Para qué salir con la novia en Navidad? ¿Estar con la familia? ¿Para qué? Si Kog nos ha chupado la vida, literalmente. Y bueno, eso fue la parte más importante del parche. Yo les recomiendo que si les queda alguna duda, vayan a leerlo. Porque hay mucho que sacar de ahí. Y bueno, si les gustó el video, o les resultó informativo, o las dos cosas. Por favor denle like, comenten, suscríbanse. Y bueno, nos vemos en las páginas Dark Wolf, Blade Master y Mundo Lessworld. ¡Bye!